Corran todos, camarógrafo a su lugar, ultimen detalles en el canal y ahí en casa todos listos. Pues está a punto para tener un nuevo punto de vista. Porque a partir de ahora, llega POP. Algo nuevo en la TV, con la conducción de Marisa Folonier. Luces encendidas, hagan foco por favor. Que esto es POP. Hola a todos, buen miércoles. Bienvenidos a POP, algo nuevo en la TV, edición de miércoles. ¿Y qué miércoles, eh? No, 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 a la miércoles el viento, ¿cómo está ahí en la localidad de ustedes? No, no, si esperábamos el frío y que el viento sur y todo eso, pero no, no sé si tanto así, ¿viste? Como que veníamos un poco de nuevo acostumbrados a los veintipico grados. Pero estamos, lo importante es que estamos y estamos comenzando este programa nosotros acá. Ustedes seguramente ahí en casa, no sé, con la mesa servida, alguno con la tele puesta ahí en el laburo. Bueno, estamos, lo importante es que estamos y que vivimos en la provincia de Entre Ríos, que es la mejor provincia de la Argentina. Nosotros estamos haciendo este programa desde San José, Entre Ríos, desde Canal 5 San José. Pero salimos para toda la provincia a través del canal de la Asociación Entre Renas de Telecomunicaciones. Así que este beso es grande y es para Andrés y para toda la gente ahí que hace tiqui, 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 y le da play para que el programa salga y para que lo puedan ver en los distintos rincones de nuestra provincia, desde donde nos llegan los saludos, que siempre agradecemos. Fotito ahí de la pantalla diciéndonos, acá estamos viendo el programa desde tal localidad, la gente del norte, entre Riano. Muchas gracias a todos los que mandan ahí el mensajito y que nos cuentan que están viendo el programa. Nosotros hacemos esto desde San José, que para mí que es el secreto para poder hacer un programa diario, con buena energía, así, como sale este programa, con amor que traspasa la pantalla, digo yo, ¿no? Bueno, yo espero que traspase la pantalla. Lo hacemos desde acá, desde esta ciudad porque tenemos una energía particular, porque tenemos la gracia, la bendición de estar rodeados de naturaleza, de historia, de vivir en un lugar que amamos. Creo que el secreto es que amamos el lugar en donde estamos. Posiblemente les pase a ustedes lo mismo con cada una de sus localidades, pero acá en San José somos muy orgullosos de todo lo que nos rodea y hoy ya les voy avisando. Voy a hacer un spoiler, o sea, ya les voy avisando que hoy en este programa me voy a recontra, reagrandar porque soy de San José. Ya se los digo, ¿eh? Ya se los digo. Bueno, estamos todos los sanjosesinos muy felices con una cosita que pasó en la Feria del Libro que después les voy a contar, pero lo importante es que conectemos en la misma energía a nosotros. O sea, yo acá en este piso del estudio y ustedes, donde sea que ustedes estén, conectemos con lo mismo. Por eso los invitamos, como cada día, a sumergirnos en imágenes de la ciudad de San José para que estemos todos como parados en el mismo lugar, disfrutando de las mismas maravillas. Así que vamos a por esas imágenes, por esos sonidos, por esos colores, por todo eso que representa San José. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta ahí. San José. Así como una pastillita. Somos eso y un montón de cosas más. Así que los invitamos cuando quieran venir. Estamos con toda la experiencia enotermal. Hoy se está presentando en otro sitio de Buenos Aires esta experiencia que va como revolucionando la historia para decir, ¿se puede hacer al mismo tiempo vinitos con termas? Se puede hacer. Tenemos un espacio ahí exclusivo en nuestras termas para recibirte todo el tratamiento del spa, toda la relajación, todo ese aroma como al vinito, al viñedo divino, más el restaurante termas con el maridaje, con todas las bodegas a disposición. Así que te estamos esperando para que vengas a relajarte a San José. Tenés que venir y la información que necesitas está en sanjosé.tur.ar. Ahí vos entras y encontrás alojamientos, los paseos, organizaditos, viste, paseo de la costa, paseo del casco histórico, paseo colonial, todo, todo, todo está organizado para que vos vengas, hagas un clic ahí y digas, a ver, ¿qué hago hoy? Esto. Y si querés saber día por día qué podés hacer, sanjosé.tur.ar barra agenda, te encontrás en el día lo que podrías hacer en esta localidad. Así que estamos reorganizados. O sea, estamos como así, mirá, de brazos abiertos esperándote para que vos vengas a nuestra ciudad a agarrar la moto, la bicicleta, el auto, el colectivo, lo que sea, y te venís para San José que nosotros te estamos esperando. Nosotros queremos disfrutar con vos. Queremos que pases por la puerta del canal de Canal 5 y Pip, Pip, Toque Bocina. Queremos que vengas y nos conozcas, así que venite a disfrutar con nosotros y la gente de acá ya sabe. Entra también a sanjosé.tur.ar y ahí encuentra mil opciones para hacer que a veces uno pasa como desapercibido de que ni se entera de las cosas que hay en la ciudad y tenemos un montón de ofertas todos los días, siempre con gente sumándose y hay unas promos ahora en turismo para que vengan mucho más todavía y ahorren unos pesitos también para venir a San José. Así que no se pierdan nada de todo esto. Bueno, así estamos entonces, esperándolos a ustedes de brazos abiertos. Ahora vamos a ver cómo estamos en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estamos hoy Entre Ríos? Hola provincia hermosa. Bueno, nos estamos recuperando. Vamos como despejando ya todo el aguacero y le estamos dando la bienvenida al frío. Así estamos. Ustedes vayan contándome en este ComoEstamos arroba canal 5 SanJoseer y arroba MarisaFu88 mis redes sociales personales y las del canal para que me cuenten. Che, así estamos. Mirá cómo está acá. Mirá el viento, mirá el frío, abrigados así. Bueno, nada. Odisea la mañana, una odisea. La tarde se empieza a recuperar en la provincia de Entre Ríos. Por eso vamos a ver cómo estamos comenzando por el norte de la provincia que todavía tiene una tarde un poco más compleja. La noche ya va a estar el cielo despejado, pero le esperan todavía algunos chaparrones en la tarde de este miércoles 8 de mayo. Mínima de 11, máxima de 20. Atención que la mínima va a estar más cercana a la noche porque va a empezar a bajar y a bajar la temperatura. El jueves va a ser el día más frío de la semana. Así que atente a eso en el norte de la provincia de Entre Ríos. Vamos a ver ahora qué pasa en el centro. Bajamos un poquito. Vamos al centro de la provincia de Entre Ríos. Miércoles 8 con mínima de 12, máxima de 18. Y acá tenemos el cielo parcialmente nublado. Ha despejado ya por la noche. Nos esforzamos y pusimos el dibujito del sol. Pero en realidad es probable que vean la luna y no necesariamente el sol. Pero bueno, le estamos metiendo toda la onda posible. Y un poco los que somos de la franja centro de la provincia de Entre Ríos lo hicimos porque nos da envidia, ¿sabes qué? El sur de la provincia de Entre Ríos. Vamos al sur de la provincia que está anunciado ya para esta tarde o noche que van a tener el cielo despejado. El tiempo que hacía que no poníamos un sol en el cómo estamos hoy de Pob. No sé el tiempo que hacía. Mínima de 12, máxima de 18. Con el cielo despejado entonces para la tarde y noche de el sur de la provincia de Entre Ríos. Necesito, o sea, este es el pop real. Necesito, por favor, que deje de llover. Necesito que deje de llover. Yo, o sea, mañana, jueves, con buen tiempo en la provincia, lo que van a hacer los lavarropas. No, 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 no. Y viernes, sábado, los que arreglan lavarropas, ahí se vienen. No, no, pues lavarropas hace unos días que andan a medias o no están andando y de repente le vamos a dar con todo el día jueves. Eso, le pongo la firma. Va a ser así. Bueno, así estamos provincia de Entre Ríos. Así estamos en cada uno de los rincones. Hoy la atención la tenemos que tener puesta en el viento, ¿eh? Ojo con el viento. Y sí, no dejemos cosas que se vuelen, cuidémonos y tengamos, ¿viste? Una camperita de rompeviento, un abriguito, algo, porque el cambio de temperatura lo vamos a sentir, porque venimos de unos días pancheando como que estaríamos en verano casi, ¿no? Con veintipico de grados y ahora viene el fresquete. Y viste que estos primeros fríos, ¿cómo pegan estos primeros fríos, eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, ¿cómo estamos acá en este programa? Mirame, mirame, mirame. Así estamos en este programa. Lo que amo, este jean me está pidiendo que me lo quede. Yo estoy teniendo un problema bárbaro. Esta es la ropita que me da la gente de Cara o Cruz todos los días, cara.o.cruz. Así los encuentran en redes sociales. Es la ropita que me prepara Laurita y Chechi. Acá les dejo unas fotitos que hice para el Instagram. Divino esto. Esto es de hilito, es clásico, tradicional. Y este es un gym mom que es increíble. Abajo es Sanchito. No sé si lo van a llegar a ver en estas fotos. Y si no, miren después en mis redes sociales personales. Arroba Marisafo88. Que ahí siempre comparto el look completo y todos los datos de la tienda. Todo lo que necesitan. Así que, bueno, gracias a Cara o Cruz por vestirme hace tantos años ya. Por acompañarme siempre en esta carrera de locutora y de periodista. Feli, feliz, feliz de que eso suceda. Y estoy tan feliz como de ir a esta primera pausa. Porque ahí atrás de la cámara tengo el mate esperándome. Y yo estoy como, estoy acá hablando con ustedes y digo, Ay, ¿cómo me tomarí un matecito? Bueno, tengo el matecito esperándome ahí. Así que vamos a hacer la pausa. Y mientras escuchamos esta canción de Nathalie Pérez. La escuchamos a ella. Yo me tomo un matecito. Y ustedes se preparan. Nos preparamos todos. Porque viene el siguiente bloque donde nos informamos. Después viene la profe Solange como loca, como loca, como loca. Con una rutina nueva, tata, no sé qué, una cosa así. Viene ella con ese entrenamiento. Y hoy también es miércoles de herboristería. Nos vamos hasta Villa Elisa con Iris y Laura de Sala para conocer hoy el fruto de una tuna. Y todas las propiedades. Así que ustedes se quedan ahí. Vamos a escuchar a Nathalie Pérez. Hacemos la primera pausita. Y ya volvemos. Muchas cosas lleguen otra vez a fin de mes y te besé. No sé por dónde empezar. Varias cosas por hablar. Deje pendientes. Deje pendientes. Las vacaciones, los amigos, los sentidos, los latidos reprimidos. Sin motivo. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final, todo me da igual. Ya no me busques más. Te dejo el perro y me llevo las plantas. Me voy a hacer lo que me dé la gana. Si al final, todo te da igual. Me gustaba compartir los domingos, el asado, los feriados, la frazada. Y hoy extraño los helados, tus abrazos, las mañanas enjauladas en la cama. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final, todo me da igual. Ya no me busques más. Te dejo el perro y me llevo las plantas. Me voy a hacer lo que me dé la gana. Si al final, todo te da igual. Lo del perro no es verdad. Me lo cuida mi mamá para que pueda volar. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final, no todo me da igual. Ya no me busques más. Me llevo el perro y también las plantas. Me voy a hacer un par de propagandas. Si al final, todo te da igual. Y se llevó mi corazón. 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 Por滚eng Я. Y se llevó mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de pop, algo nuevo en la TV y ahora sí, ahora nos vamos al recorrido de los portales porque acá en este programa la recomendación es siempre estar informado, obvio, siempre, porque hay que tener tema de conversación, hay que ser un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad, algo de todo hay que saber, tiene que estar preparado para taca 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 vos contestás y si no sabés que parezca que sepas, una cosa así sería, Bueno, es importante hacerlo y es importante valorar también la enorme red de periodistas que tiene la provincia de Entre Ríos, de personas que reportan en sus localidades en una pequeña radio, en un diario, una página de Facebook, lo que pasa en cada uno de esos lugares y eso después llega a todos los portales de la provincia, acá hacemos como un pantallazo, un recorrido que nos encanta hacer y nos mantenemos informados, así que hagamos eso, yo tengo el matecito ahí como para ir llevándola más fácil porque la verdad que hablo bastante en este segmento, qué cantidad que hablo en este segmento, pero me gusta porque me gusta conversar con ustedes, siento que estoy charlando con ustedes comentándole las noticias, así que vayamos por ello. Y vamos a comenzar el recorrido por los medios de la provincia con análisis, hola análisis, título principal, las coimas pagadas por securitas a organismos públicos habrían sido de 7.6 millones de dólares. Frigerio presentó el proyecto de reforma política y electoral para la provincia, el fiscal pidió prisión condicional y capacitación en derechos humanos para Presto Felipo, allanamientos en Entre Ríos y otras provincias por explotación de menores, 15 detenidos, túneles denuncian clima de hostigamiento de López Segura, otro revés para Urribarri, rechazaron la recusación de dos jueces, Ley bases en el Senado, según Franco, mi ley se encontró con la peor crisis de la historia, paritarias, el gobierno realizó un nuevo ofrecimiento a los docentes, Israel confirmó el asesinato de uno de los argentinos secuestrados en Gaza, ¿qué más tenemos de títulos en análisis? Los deportivos argentinos cayó en Uruguay y comprometió su futuro en la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Rosario Central perdió con Mineiro y complicó su panorama, la entrerriana Antonella Reding buscará llegar a la final del Seven Challengers Series, ¿qué más? Los centrarrianos, Ayala, Burruchaga y Peckerman dieron el último adiós al flaco Menotti. Quique Club celebra este miércoles su 94 aniversario, iba a decir el 94 y después dije, lo estoy diciendo bien, ¿les paso a ustedes con los números ordinales? Patronato Chacarita será el domingo a las 16, sin TV y con Fabricio Liobet como árbitro. Es un orgullo contar con Lisandro Ruiz Moreno, dijo el dirigente Guzmán y tiene una cara de contento el muchacho. Muy bien, Rugby Championship M20 con paranaenses, los pumitas no pudieron con Nueva Zelanda. Automovilismo, el Gurí Martínez hizo podio en el TC Gonaerense. Qué fuerte verlo al Gurí que ya es como un señor re grande y le sigamos diciendo Gurí, ¿no? Bueno, vamos, sí, para mí también pasa el tiempo, pero cuando le decimos Gurí, acentúa un poco más. Judiciales, la justicia avanza contra la ministra Petobelo con el recorte a los comedores comunitarios, una demora que obstaculiza el acceso a la justicia. Bueno, estos títulos estaban ayer cuando recorrimos análisis. Policiales, Paraná un conductor fue herido por un piedrazo mientras pasaba bajo el puente de hierro. Qué tremendo, tala, incautaron cocaína, 134 mil pesos y 1.600 dólares a los ocupantes de un auto. Por eso investigan un presunto homicidio en Concordia. En Economía, el Banco Central puso en circulación los nuevos billetes de 10.000 pesos. Yo todavía, de los últimos billetes, me cuesta acostumbrarme, imagínate. Bueno, igual cada vez usamos menos billetes, ¿no? Cada vez estamos más en el dinero virtual. Las claves para entender el conflicto entre los bancos y Mercado Libre. Bueno, aparte de esto ya lo vimos ayer. Conferencia sobre la colección fundacional del Museo Provincial de Bellas Artes. Hablando de museos, hoy tengo una para agrandarme con el Museo de San José que después les cuento. Oro Verde quedó inaugurada la muestra Tramas, Ritmos y Peripecias Textiles. Presentarán en Paraná el documental de Tati Almeida. Las Noras inaugura el ciclo de teatro Otoño en el patio. La Orquesta Sinfónica dará el primer concierto del Seminario Internacional Gustave Malier. Fiesta y Folclore. Llega a Santa Fe tras el rotundo éxito en la capital del país. ¿Qué más? Bueno, nacionales. El Centro Cultural Kirchner pasará a llamarse Palacio Libertad. Ley bases hay que discutirlas. Son temas que impactan en las provincias, dijo Gallimberti. Luis Petri relevó a un teniente coronel retirado de la jefatura del Ministerio de Defensa. ¿Por qué te disfraza, Petri? Bueno, vamos a dejar atrás los títulos de análisis. Muchas gracias, análisis. Pero nos vamos, no vamos, no vamos. A ahora el día, el día online. Título principal. Paro del jueves 9 de mayo. ¿Cuáles serán los servicios que estarán más afectados en Entre Ríos? El transporte, chicos. Mañana jueves, mañana jueves si tienen que viajar, va a estudiar, a la facultad, a trabajar. Revisen el tema del colectivo. No va a haber colectivos. No va a haber nada mañana. Tras enterarse por los medios, la hija de la mujer fallecida pide que se reabra la investigación contra la enfermera. Frigerio presentó su propuesta de reforma política y convocó a la oposición a consensuarla. El río Uruguay sigue en ascenso y se suman más evacuados en Concordia. Camarra ya tiene director para la edición 2025 del Carnaval del País. Si será importante el carnaval en Gualeguaychú, que estas cosas forman parte de títulos importantes en los medios. Todo lo que pasa en el carnaval, los movimientos ahí entre las comparsas, es una noticia. Bueno, ¿cómo es distinta cada una de las localidades de la provincia? Bueno, vamos a más títulos, intercambios, derrotar y una joven de la ciudad y un estadounidense compartirán sus experiencias. Homenajearán al sargento Dimota, 42 años de su fallecimiento en Malvinas. La aplicación de la foto multa es incorrecta y con un propósito meramente recaudatorio, dijo Maya. Se viene la feria binacional del libro Agualeguaychú. Este martes se lanzará, la orquesta Infanto Juvenil de Gualeguaychú se lanzó, en todo caso. Crece el río Uruguay y hay evacuados en Concordia como está Gualeguaychú. Títulos que tiene ahora el día. A ver qué hay más para acá abajo. Veamos, veamos. Entre Ríos investigan conexión local con una red de explotación sexual infantil. Revisaron allanamientos por explotación de menores en nueve países. En Argentina hubo operativos en Entre Ríos. ¿Qué más por acá? Se emborrachó, golpeó y amenazó a la madre de sus cuatro hijos. Un boxeador golpeó a un hombre en la sala de un cine porque estaba atacando a su pareja. Bueno, títulos que tiene. Entonces, ahora el día nos vamos, el día nos vamos. La cita ahora es con el Entre Ríos. Hola, el Entre Ríos. Título principal. Ay, qué fotaza, ¿no? Qué hermosa foto. Lluvias por encima de las previstas impactaron en el embalse y en el río Aguas Abajo. Colón superó el nivel de evacuación. Advierten que este miércoles fuertes ráfagas de viento podrían afectar los niveles del río. Nación publicó en el boletín oficial el pago en bonos y las generadoras de electricidad lo rechazan. Walzer pidió mantenimiento urgente en la exruta 26 mientras se gestionan los fondos para su reparación. En la ruta 26 que une Colón con San José, no hace años que está mal, ¿no? Pero este último tiempo, no sé si la lluvia, no sé qué, pero se hicieron unos cráteres fatales. La cantidad de gente que tuvo que cambiar cubiertas en el departamento, pero mucha gente, ¿eh? Cráteres, cráteres, posta. Con la implementación de la boleta única como eje, el gobierno presentó la reforma política. ¿Qué más? Dice el Entre Ríos. Traspié para Urbibarri consideraron inadmisible e improcedente el planteo de recusaciones contra los jueces. Acmer llamó a Congreso Extraordinario para evaluar la oferta salarial del gobierno. Radicales centrarianos pidieron a una senadora que se oponga a determinados puntos de la ley bases. Explotación de menores realizaron hallamientos simultáneos en nueve países. Entre Ríos, entre las provincias argentinas involucradas. ¿Qué servicios van a estar afectados en Entre Ríos por el paro? Otro cruce entre bandas armadas en Concordia. Una Ford 2023, un auto y una casa quedaron marcadas por las balas. ¡Qué tremenda! La situación de Concordia cada vez, en cuanto a noticias, se parece a Rosario. Tristemente lo digo, ¿eh? Frigerio en la cima del ranking de políticos con mejor imagen positiva en Entre Ríos. Fue homicidio. La mujer que falleció en la casa incendiada habría sido apuñalada. Allanan aún sospechosos estos en Concordia. Sigue el desembalse. Desciende el nivel del lago y el río Uruguay crecerá algunos centímetros más aguas abajo. Diputados justicialistas preocupados por la fuente laboral y el fin social del complejo del túnel subfluvial. Desde el Comité de Emergencias, CUE avisó que habrá más evacuaciones. Y dijo que el río llegaría a los 12 metros 80 para el fin de semana. 12 metros 04 está hoy el río en Concordia. Bueno, temporal. En medio de la tormenta cayó granizo de gran tamaño en localidades entrerrianas. Yo anoche tuve la leve sensación de que acá caía el granizo, pero por las dudas me di vuelta y seguido. Aperturas de importaciones. Entonces, productores y herbateros hablan de catástrofe por el ingreso de productos de otros países. Bueno, títulos que tiene el entrerrios.com. Me estoy quedando sin tiempo. Quiero ir al once. Al once. Hola, al once. El once. Título principal. La humedad tiene las horas contadas. Ah, lo que amé. Este título es el título que amo. La humedad tiene las horas contadas. ¿Viste? ¿Están? Pobrida de la humedad. No, no. Yo este juego es cuando arranque el lavarropa en casa. En la casa ustedes también, ¿eh? Bajará la temperatura con tiempo más seco. Bienvenido sea. Qué difícil está secar la ropa. Está difícil tener hijos estos días. Voy a decir así. Nuevo paro general. Todos los servicios serán afectados este jueves. River empató ante el Nacional de Uruguay por Copa Libertadores. Goles del 2 a 2. Baja la tasa para financiarse con cuota simple. ¿Qué se puede comprar? No, mientras haya plata. Lo que sea. Robo de moto. Desató. Persecución policial. El ladrón se ocultó abajo de la cama. Créditos hipotecarios. UBA, ¿cómo funciona el seguro contra inflación? Puede ser interesante. El complejo del túnel cumple un rol social, educativo y turístico. Un abrazo simbólico al complejo del túnel subcluvial. Frigerio. El gabinete no puede paralizarnos la falta de recursos. Inundaciones en Brasil. Continúan ascenso a la cifra de muertos y desaparecidos. Bueno, ¿qué más tenemos? En Catedral inició proceso de beatificación y canonización de tres entrerrianos. Muy bien. El río Uruguay continuará creciendo. Proven un pico para el fin de semana. ¿Qué más? Bueno, antes de terminar, porque se me terminó el tiempo, a ver el humor de Maxi. Hola, humor de Maxi. Nuevo billete. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. El billete nuevo de 10.000 tiene a los revolucionarios Belgrano y María Remedios del Valle. Muy bien, Maxi. Te adoré. Hermoso. El humor de Maxi en el 11.com. Gracias, el 11. Terminamos el recorrido por los medios de la provincia. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Antes no, pero ahora sí. Ahora ya está. Ahora se puede ir a conocer la suegra, se puede ir al kiosco tranquilo, se puede ir a conversar con el vecino, todo eso. Si no te vuela el viento hoy en Entrarío, podés hacer todo eso y tener la información correspondiente que es lo que está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar informados siempre, siempre de todo lo que pasa. En la familia, en el barrio, en la escuela y también así como en general en la provincia. Siempre hay que estar informados. Dicho esto, comentario más para contarles que en la ciudad de Paraná la próxima semana va a estar Tati Almeida, madre fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y va a estar porque se va a presentar en la Facultad de la Ciencia de Educación de UNER en Paraná el documental sobre ella, el documental de hecho se llama Tati Almeida, Historia de una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es un documental de Claudio Pipo Sautu. Va a estar presentándose allí en Paraná en el Auditorio Rodolfo Walsh, el 15 de mayo, 19 horas. Por supuesto que va a estar Tati ahí, que va a ser un lindo momento para conversar con ella, para acompañarla también en tantos años de lucha por los derechos humanos. Y además el día jueves en la Plaza Alvear en Paraná, las 4 de la tarde, se va a realizar de manera simbólica en Paraná la Ronda de Madres. Así que es un lindo momento para acompañar a Tati, para acompañar también la lucha por los derechos humanos y la reivindicación una vez más y todas las veces que sea necesario por la democracia. Bueno, hecho este comentario, estamos en condiciones de ir a la pausa. Pero esta no es una pausa cualquiera, ya te digo. Esta es una pausa activa, ¿sí? Yo voy a tomar mate, pero vos en tu casa, en esta pausa, tenés que preparar todo. El living ahí, el comedor, qué sé yo, tenés que despejar porque viene la profe Solange en el próximo bloque y hay que moverse con Tabata, creo que era. Bueno, es una rutina nueva, ¿no? Esta semana se vino, esta semana se vino un poco como quejándose de que da el patio, que me tiran afuera, todo esto que está como que un poco quejosa. Pero trajo cositas nuevas. Lo que sí, yo te digo, todo lo nuevo que trajo, lo trajo como intenso, ¿entendés? Fuerte, fuerte, fuerte. Así que nada, prepárate para una rutina en la que te vas a divertir. Los niños de la familia, invitadísimos en el próximo bloque a hacer gimnasia con la profe Solange. Vamos a hacer esa pausa que les digo. Yo voy por el mate, ustedes preparan todo y en el próximo bloque nos entrenamos. Vamos. ¡Gracias! Tercer bloque de pop, algo nuevo en la TV y ya estamos en condiciones de ir con nuestra profe Solange a entrenarnos, obviamente vamos a ir a entrenarnos con ella, vamos al patio del canal en un momento sin lluvia, sin viento sur y sin todo lo que nos ha estado ocurriendo. Para poder entrenar con algo que se llama Tabata, para escuchar a este personaje maravilloso que tenemos en el programa que nos hace reír, entrenar y que nos invita todo el tiempo a llevar una vida saludable. Creo que vale la pena siempre pensar en esto y yo a veces lo que digo es, soy una persona de muy buen humor y de buena energía en general, pero digo, ¿verdad? Si yo entrenara lo que entrena Solange estaría todo el tiempo de buen humor como está a ella, que creo que es como su característica principal y que nos encanta también por eso tenerla porque como que reactiva el programa, ¿se entiende? Nos encanta a nosotros compartir. Espero que les guste a ustedes también en casa. No hablo más, no hablo más. Ahora le ponemos el cuerpo a la situación. Ustedes, pero callan, despejaron todo, hicieron lugar para hacer gimnasia hoy. Bueno, vamos a por el yo, vamos a entregar todo, todo, a dar todo nuestro cuerpo porque como nos dice Solange, lo que necesitamos básicamente es el cuerpo para ejercitarnos. Así que vamos por eso, nos entrenamos con la profe Solange. Dale. Hola, diosa, hola, hola, diosa, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaban este día? ¿Qué están cocinando en sus casas? ¿Me pueden invitar a comer? Porque yo... Es mejor mangaso. Y bueno, a las dos entro a trabajar, el gurí me tironea la rodilla, todo, tengo hambre. No me enojo. O a la una de los personalizados, lo estoy dando a la una. Así que, la nena sale del jardín a las doce y no me da mangas. ¿Tenés muchos requisitos para la comida? No, no. No me gustan las ensaladas nomás. ¡Qué mene! Bueno. ¿Y no como arvejas? Ah, mirá. ¿Cómo es ese colorado, ese colorado? ¿Gordo? Recalculando. ¿Remolacha? Remolacha no me gusta. Todo lo que sea guiso, eso, dentro como... Ah, bien, bien, bueno. Así que le invitan a comer un guiso a la profesora. Sí, un guiso, unos bisquecitos, un pollito, cualquier cosa. ¿Tienes que hice con papa, con puré, con ensalada o no? No me gustan los fríos, ¿viste? Todo eso se comía con caliente. Ah, bueno. Entonces, no. ¿Es un arroz con huevos si está caliente, sí? Sí, si está caliente, sí. Si está frío, no. No me gusta la lechuga. ¿No? No. ¿Cómo estás a entrar al calor, eh? ¿Cómo está? ¿Qué bien? Vuela. Vuela esa remera. Ay, gracias. A Melina Areva, ¿le usas con remera? ¡Ja! ¡Chile, qué sé si es para que te distan. Gracias, Meli Areva. Más que te traigo la ropa a ella. Ah, sí. Te creí en la... Aquí las famosas. Tiraba el ganché. Bien, ¿vamos ahí? Sí. ¿Vamos? ¿Sin ese? Sí, porque es entero reano. Ah, no es verdad. Cuando pasemos para... Que vamos nacionales, ahí le ponemos ese. ¿Me enfrentamos acá? No. No puedo cambiar 34 años de mi vida. Bueno, está. Cuando seamos un programa nacional, le ponemos, usted ha ingresado a la República de Entre Ríos, la S no va. Sí, sí. Que hablen como yo. Con vos. Y eso. Sin eso. Bien. Terminamos la entrada en calor. Se nos pasó rapidísimo, porque mira qué lindo es entrar en calor con nosotros. Hablamos un poquito. Y ahora vamos a proceder a realizar nuestra actividad. Recordá que no necesitas nada. Solamente resuelto cuerpo. ¿Verdad? Plancha, tocón. Abrir cierre. Después voy a hacer... Nota mental. Sí. Plancha, tocó, 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 tocó. ¿Qué se hace? Pancamos. Mirá, abajo, ¿sí? Nos vamos. Una planchita. Y si pudieras, vas a tocar un hombro y otro. ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo... Me va a arretarse lo de los pies derechos. ¿Cómo me acuerdo cómo era? Ah, pongo los pies ahí, ¿sí? Ah, ok. Pero bueno, acuérdense que yo tengo problemas y no los puedo apoyar. ¿Sí? Son 20 segundos ahí. Ahí está. Cumplimos. Arriba, 10. Eso. Bien, 10 arriba. Esta pausa es... ¿Cómo se dice? Activa. ¡No vamos! ¡Abajo! Abajo, mirá. Ahí. ¿Sí? Vas ahí. Tuqui, tuqui. Eso. Uno y uno. Perfecto. Eso. Sigo. Bien, dale. 10 segundos más. Si no podés llevar la rodilla hasta adelante, que la lleves ahí, está bien. ¿Sí? Dale. Tres, dos, uno. Vamos arriba. Vas con tijera. Y haríamos un escuje. Mirá. Mirá que divino. Tres, dos, uno. Abajo, plancha. Mirá. Llevo ahí. Y arriba. Ahí. Y arriba. ¿Sí? Acá, Marisa, hay un desplazamiento de hombros también. ¿Sí? Fijate que no haga esto solamente. No. Eso. Yo estoy apoyando el pie porque se me resbala. ¿Sí? Se cumplió el tiempo. Arriba, trotazo. Se me resbala el pie. Ustedes tratan de apoyar más la punta. Bien. Tres, dos, uno. Nos vamos con la otra pierna. Mirá. Ahí. Y arriba. Ahí. Y arriba. Venga, a mí se me resbala el pie. Pero ustedes tendrían que tener el pie ahí. ¿Sí? Sigo. O sea, el pie que está apoyado va en punta. Sí. Pero mirá. Mirá cómo se me mueve. Claro. Porque, bueno, no quiero decir nada. ¡Ah! Bien. Se queja. Arriba. Me olvidé. Mayo le vino con queja. Señora. Mayo me pegó mal. Me pegó mal los cumpleaños. Me pegó mal. El chazo, señora. Por eso. Tres, dos, uno. Bien. Y aflojamos nuestro segmento de hoy. Así que esto lo puedes repetir dos o tres veces. Lo buscas como Tabata y te va a marcar en... ¿Se puede decir? Sí. A ver. ¿Qué? Ahí lo buscas como Tabata y te aparece 20, 10, 20, 10. Puedes hacerlo con las pausas activas o no. Y realizás cuatro series o ocho series de 20 segundos. Así que nos vemos para la próxima. Seguidme para más consejos. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Me acuerdo que una vez en un programa dijeron... O sea, le estaban poniendo... ¿Qué? ¿Entendés? Dijeron... A la banana. Bueno, ahí estaba la profe. Que no, no. Ella, ¿qué se piensa? Que estamos en la televisión. Ya piensa que ya llegamos a la televisión nacional. ¿Entendés? Que estamos como en grande de verdad. Y no dice marcas. No, no. Una locura. Una locura la profe Solange. Entonces, con nosotros acá entrenándose. Entrenándonos y dándolo todo. Bueno, ahora voy a hablar de alguien que también lo da todo. Pero a veces pasa esto. A veces el cuerpo nos reclama un descanso. Y estamos hablando de nuestra nogoyaense entrerriana, Emilia Mernes. Que ayer les contábamos que suspendió dos veces el mismo show. Se suspendió, además, otro show que tenía previsto en Salta. Pero se confirmó cuál es su situación de salud. Está titulando el 11.com que se confirmó que sufre de una gastroenteritis aguda. Luego de unos días de preocupación y hermetismo en torno a su salud. La producción de Emilia Mernes emitió un comunicado oficial respecto del estado de salud. Y dijo que se trata de una gastroenteritis aguda. Así que, bueno, espero que esto sea algo que pueda superar fácilmente. Y si no es fácilmente y necesita tomarse muchos días, que se los tome. Esta chica tiene una historia increíble. Yo miraba en esta nota del 11.com que están puestas todas las cosas que ella tiene por delante. Entonces, bueno, habla de una presentación en Villa Crespo el 26 de mayo. Habla de otro show 29, 30, 31. Y después habla de Estadio de Vélez. Después habla de Octubre en México. O sea, habla todo el tiempo de show, show, show. Y no shows tranquilos, no pequeños shows, unos mega shows. Que además están puestos todos sobre una personita. Porque todo el espectáculo está centrado en ella. Que además es muy joven y que viene trabajando desde muy, muy pequeña. Creo que es un buen momento para valorar, más allá de la noticia, de la situación personal, particular y de salud de ella. Valorar la historia de laburo. De hace cuántos años que viene trabajando sin parar, sin parar, sin parar. A veces yo veo material de ella que cuando era chica y digo, qué bueno que haya creído en ella, ella misma y su entorno también. Porque se trata de una historia de, bueno, ir probando a ver como quién soy, cómo me formo, cómo me muestro en las redes. Y de a poco ir creciendo, 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 creciendo. Y alcanzando esto que sin duda será un sueño para ella. Pero ojalá que pueda tomarse la pausa, sin sentir culpa. Porque a veces esas expectativas que los demás ponen en nosotros, que quieren que esté, que sea la mejor, que brille, que le gana a fulana, que venda más discos que no sé quién. O que tenga más visualizaciones y todo eso, nos pone como una carga de presión. A esta altura del partido es una persona muy joven y seguramente tendrá un staff de, no sé, decenas de personas que laboralmente dependen de ella. Entonces también debes sentir esa carga. Ojalá, Emilia, que esta vibra que te tiro te llegue de alguna manera y sientas que no pasa nada. Que podemos descansar, que podés parar, que te lo mereces y que tu cuerpo merece también parar para después seguir, ¿no? Para después meterle con todo, pero que todo eso que hagas sea algo que disfrutes. Y la expectativa de los demás, y que sea lo de los demás, reina. Olvídate tus expectativas que sean solamente tuyas y que puedas ahí fluir de la mejor manera. El beso para nuestra entrerriana nogoyense que se recupere, que se recupere lo más pronto posible y que vuelva cuando esté lista para volver. Cuando estés sana, relajada, cuando estés bien, ahí sí volvés. Que lo importante es la gente que te quiere, que te aprecia y disfruta de tu arte cuando estás bien. Claramente que es así. Vamos a hacer la pausa ahora después de todo esto. Che, ¿qué onda? Estaba tirándole sermones a Emilia Mernet. No, era porque lo siento así realmente. Vamos a la pausa y después volvemos y seguimos con más POP. Algo nuevo en la TV. ¡Suscríbete al canal! Último bloque de POP, algo nuevo en la TV. Y estamos en el cierre, pero con algo muy especial que es, por un lado, la noticia por la cual les dije que me iba a agrandar. Les avisé que me agrandaba, así que estamos todos los sanjosecinos reagrandados. Eso pasa en este bloque y ya les voy a contar por qué. Pero primero vamos a viajar a la ciudad de Villa Elisa, ahí. Tuki, 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 con la cámara en busca de un nuevo yuyito. De una nueva cosita, de un secreto de herbolistería con Iris Laura de Sala en L&L Yuyo. Amo ir a ese lugar. A mí me fascina ir a ese lugar. Realmente la paso bien. Iris tiene como un temperamento muy particular que nos ayuda así como a bajar un cambio y a conversar. Y es tan lindo hablar con ella. No se pierdan cuando estén por la zona o los que son de acá de la zona, ir al jardín de Iris, recorrer con ella, charlar, probar un tecito, comer una tuna. Bueno, en este caso se llama Nopales. La tuna de la que vamos a hablar hoy, de sus propiedades, del fruto, de todo esto. Así que quiero que la disfruten, que escuchen, que aprendan y que se queden con todos los secretos que son posibles quedarse a partir de esta conversación con ella. Realmente es un placer ir a L&L Yuyos. No se pierdan, síganla en redes sociales. Arroba L&L Crojet, así lo van a encontrar. No, arroba Lau y Le, perdón, así lo van a encontrar en Instagram. Y pueden ahí conectar con el resto de sus redes sociales. Así que vamos con ella, la escuchamos, disfrutamos. Y después vengo con otro que les anuncié. Pero primero disfrutamos de estos consejos de herboristería. ¿Sabés qué? No me puse repelente y debería porque acá hay jardín y hay muchos mosquitos. Vamos a buscar un repelente natural. Bueno, ¿qué tenés repelente natural? Un destilado de citronela. Sería hidrolato de citronela, de nuestras citronelas del jardín. Ya la vamos a estar viendo. Ah, bueno, bueno. ¿Y esto que le pongo todo el cuerpo, cualquiera se puede poner? Cualquiera se puede poner. Bueno, cuando son bebés siempre uno se le pone la ropa, ¿no es cierto?, a los bebés. Pero si no... Ah, ¿porque esto no mancha? No, 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 no mancha. Se escuchó el ruidito de los fracos. Y sí, no, esta temporada de verano con toda la onda de mosquitos que salieron. ¿Y lo caro que está el repelente? Nos ponemos el repelente natural, el E.L. Yuyo. Muy bien. Bueno, ¿dónde vamos? A buscar los nopales. ¿Nopales? Sí. Tuna. O puntia. No, pará, que lo quiero firmar al lado tuyo. Es gigante. Todavía es chiquita esta, tiene cuatro años. ¿Sabes que va a ser más grande que esta? Sí, sí. Acá se ven las frutas madurando. Acá en villalizan mucho. Esas no están maduras, están madurando. Están casi ya listas para... Para cosecharlas. Arrancamos. Bueno, esta tuna. Estamos acá con las frutas de la tuna. Ya vemos después en imágenes lo que es la planta entera. Hay muchas clases de tunas en el mundo. Esta fruta grande es más bien el nopal, que es centroamericano. Se lo ve mucho en lo que es México. Nosotros acá en el litoral tenemos la chumbera o la tuna que tiene la hoja más chica y las frutas también son más chicas. A veces son rojas cuando están maduras, la mayoría de las veces. Y todas las frutas de los nopales, de la hoja puntia, son comestibles. Además tienen propiedades medicinales. ¿La fruta? La hoja. La hoja de la tuna. La hoja de la tuna. La hoja de la tuna, cuando uno saca una hoja, con cuidado por las espinas, la abre a lo ancho, como si fuera esta la hoja. La abrimos por el medio, la dejamos abierta, le ponemos azúcar y la dejamos en el rocío de la noche, al sereno de la noche. Va a juntar un jarabe en un recipiente, por supuesto, la ponemos en una bandeja. Va a juntar un jarabe que es para curar el asma, para curar la tos, todos los problemas respiratorios, meningitis. O sea, solo en la noche se hace un jarabe porque con el azúcar sale como una... Sí, suda todo ese jugo de la planta. Se macera, digamos, con el azúcar. Se junta con el azúcar, con el rocío. Y eso es un jarabe que se puede tomar a discreción. No es un jarabe que vas a tomar 5 mililitros cada 6 horas. Vas a tomarte una cucharada ahora, dentro de un rato otra y otra, y todas las ganas, las veces que quieras. Porque, bueno, es un jarabe que también es comestible, es una golosina, que justamente ayuda a espectorar y a descongestionar. Entonces, bueno, dentro de lo que son las plantas silvestres que la naturaleza nos da, tanto las de acá como las de más allá, encontramos estos remedios tan sencillos. Y la tenemos súper a mano, en realidad, porque hay una cantidad por todos lados. Sí. En los campos, fijaos o no, que no esté fumigada, con los glifosatos. En ese caso, bueno, tener en cuenta que no se haya estado fumigando los últimos días. Es una hoja que sí se puede lavar, obviamente, porque, bueno, la forma de la hoja nos permite lavarla. Si sabemos que está limpia, no hace falta, porque lo que queremos es lo de adentro. La abrimos, la espolvoreamos con azúcar, como dije, y la dejamos, ese jarabe lo juntamos y lo vamos tomando. ¿Los niños pueden consumir o no? Es una planta que pueden consumir los niños. No todas las plantas son aptas para que los chicos chiquitos la puedan comer en un tratamiento o tomar. Esta es una de las que sí se puede. Y también la hoja en sí es comestible. Si buscamos en Google vamos a encontrar recetas de cocina de la hoja, de las tunas, de los nopales, cómo se la consume. Pero, ¿y qué sabor tiene amargo? En general es el sabor de los condimentos que le agregues. ¿Sabés por qué digo amargo? Porque el aloe, por ejemplo, que es como quizás lo más cercano que uno ha tocado, es súper amargo. Claro, el aloe es amargo cuando no se le ha sacado la alohina. Mucha gente lo toma sin esa precaución y por eso después no lo toma más porque le resultó amargo. Ah, bueno, otro día hablemos del aloe. Otro día vamos a hablar de los aloes. Pero esta tuna entonces se puede buscar recetas en internet y cocinar. Sí, 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 y cocinarla. Muy bien, gracias. Están encantados con el sabor. ¿Te parece al kiwi o me da la sensación? Próbala, sí. Muchos dicen que se parece al kiwi, muchos dicen que tiene sabor a melón. Mmm, sí, es como... Como kiwi. Mmm, qué rica que es, capaz le pasamos al lado un montón de veces y no comemos. Acá en Millaliza, en el museo, hay un casi que es un árbol gigante. Está ahora también en fruta y es otra fruta silvestre. Es muy importante que aprendamos a comer o reaprendamos a comer porque, bueno, no está modificada genéticamente todavía. Nadie le interesa el cultivo. Bueno, ahí estaba. Entonces, los consejos y también lo importante que siempre hay repelente de citronela. Ese repelente de citronela es apto para que lo pongas en la piel, para que lo usen los niños, para que lo uses vos. Y también en la cabecita, en el pelo de los niños, repelente de los piojos y es, les digo, garantizadísimo porque yo lo uso con mis niños para eso. Y estamos out totalmente de piojos hace un montón de tiempo. El perfume es el de la citronela, es riquísimo. Así que se los recontra, recomiendo. Cuando vayas, se los llevan. Además, te lo venden en un frasquito súper pequeñito así y lo podés tener en la cartera. Recontrapráctico, recontrapráctico. Me encanta. Así que gracias, Iri y Laura de Sala, por este intercambio, por compartir tu conocimiento que es tan pero tan importante para la comunidad en general. Bueno, dicho esto, ahora sí les voy a contar por qué estamos agrandados los San Josecinos. Porque resulta que en la Feria del Libro, en el día de ayer hubo un encuentro, una charla, donde se hablaba de educación y del rol de los museos en la educación. Bueno, y allí hubo un disertante muy importante que es Carlos Fernández Balboa. Él se recibió como licenciado en museología en la Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires. Después hizo una maestría en el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España. Bueno, forma parte de 1990 del Estad Permanente de Fundación Vía Silvestre. Tiene, bueno, muchos logros y es como la eminencia en museos. Ha armado varios museos en Argentina. No obstante, y lo van a escuchar ustedes ahora en este fragmento en el que habla, en la Feria del Libro, sobre los museos, sobre la importancia de los museos. Y al final le piden como recomendar un museo. ¿Y saben qué museo recomienda? El Museo de San José. Que yo les dije muchas veces que nuestro Museo Histórico Regional es uno de los mejores del país. Bueno, según este señor, es el mejor del país. Y lo va a explicar él con mejores palabras que yo, que además me gana el orgullo de ser San Josecina. Y la felicidad de conocer él menciona en el video a Hugo Martén. Es el director de nuestro museo hace 10 años. Antes estuvo Mercedes Banerio durante muchísimos años. Pero hubo siempre una comisión también de amigos del museo, además del municipio, porque es un museo municipal, trabajando para obtener fondos para hacer de esta muestra una gran muestra. Esto no es un lugar donde acumulamos cosas viejas en vitrinas. No, no, es una muestra temática con un montaje realmente de primer nivel. Nosotros estamos un poquito acostumbrados porque en diarios nacionales, en revistas internacionales se lo menciona al museo y estamos muy orgullosos. Pero ahora pasó esto y yo quiero compartirles ahí dos minutitos de la exposición de Carlos Fernández Balboa donde se refiere al Museo de San José. Pero hay algo que dijiste en un momento, dijiste, Buenos Aires tiene 100 museos. Pero si yo pienso en el país, Argentina tiene muchos museos. 1.362, según la Comisión de Monumentos y Sitios Históricos, que es un dato probablemente un poquito antiguo. Tal vez tengamos 1.400, 1.500 museos. ¿Qué pasa con un país que históricamente la cultura siempre está mirada desde un lugar raro, pero que no deja de pertenecernos? Vas de vacaciones a Salta y vas al Museo de la Montaña. Totalmente. O te vas a Córdoba y hay una cantidad de museos hermosos y en Neuquén hay una sede del Bellas Artes. ¿Qué pasa con esa idea de los museos tan tan presentes? Yo tengo otra definición también. Me gustan las definiciones. Yo creo que los museos son como documentos de identidad de los lugares donde están. Y de alguna manera la Argentina tiene una identidad muy fuerte, muy variada, muy distinta, pero muy fuerte. Y entonces es necesario generar museos para establecer esa identidad o para mostrar o para resaltar o generar una puesta en valor de esa identidad local que hace a poder saber qué somos y cómo somos. Los museos son muchas veces, incluso en su estructura económica, un reflejo muy claro de las comunidades donde se insertan. Así que me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con la variedadísima identidad argentina que también necesita una variedad importante de museos para ser representada. Te hago la última pregunta. Estamos en la Feria del Libro. Salimos de la Feria, ¿a qué museo vamos? Pero no te quedes en Buenos Aires. ¿A qué museo vamos de la Argentina? El mejor museo que hay en el país, por distintos motivos, no por una cuestión de gusto, sino por distintos motivos que tienen que ver con la mejor museografía, la mejor gestión, es el Museo de la Colonia San José en Entre Ríos. Es un museo que habla sobre los inmigrantes del Volga y es un museo, por supuesto, es un museo regional, histórico regional, y es por lejos, por la forma de conservación del patrimonio, por un montón de motivos, es el mejor museo que tenemos en el país desde el punto de vista técnico. Después te puede gustar o no te puede gustar la temática, pero viste cuando ves una película y decís, qué buena peli, a lo mejor no te gustó la película, pero la película sabés que está bien filmada, que está bien guionada, que tiene buena iluminación, que está todo bien, pero a lo mejor no es tu película. Bueno, este es el caso. Este es un museo que es el modelo, todos los museólogos tendríamos que ir a ver cómo Hugo, desde hace 10 años, dirige ese museo, que es un modelo fantástico e internacional. Museo de la Colonia de San José en Entre Ríos, en el cual además yo no tuve nada que ver, hice un montón de museos, pero en ese no trabajé. Carlos Fernández Balboa, muchas gracias por haber visitado el Auditorio de TICMAS. Un enorme placer y bueno, que no pasen dos años. Ojalá. Ya te comprometimos acá. Bueno, hasta ahí estaba. Agrandados no, agrandadísimos estamos, pero felicitaciones, muchas felicitaciones a la gente que hace tantos años, que trabaja en el museo y pienso, no sé, por ejemplo, en Pipa Brun, que es alguien que hace el mantenimiento del museo, pero lo hace hace muchos años y que atravesó la transformación del museo, que allá por los años 2000, si mal no recuerdo, ganaron un concurso de la Fundación Antorcha y ahí se empezó como a reescribir la historia de nuestro museo y a transformarse en un museo moderno como es hoy y con, bueno, nada, un montón de cosas. Tienen que venir, vengan al Museo Histórico Regional de la Colonia San José porque realmente van a vivir una gran, gran experiencia. Más allá de la temática, realmente es una historia muy, pero muy bien contada que les va a encantar. Bueno, dicho esto, ya con todo el corazón, así como muy orgulloso de ser sanjosesinos, dejamos atrás pop, algo nuevo en la TV, pero solamente lo dejamos atrás hasta mañana, sí, obvio, mañana vamos a volver. Y espero que mañana sea uno de esos días en que me acerco a la cámara y hay rayitos de sol y puedo tomar un matecito ahí en el rayito de sol. Hoy todavía a esta hora acá no nos está pasando, pero ya nos va a pasar, ya va a venir ese viento sur y nos va a traer además de frío, el sol y el tiempo seco que lo estamos recontra esperando. Dicho todo esto, dejamos atrás el programa entonces porque lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho esfuerzo, lo hacemos con mucho trabajo y también con mucha energía, con tanta energía que nos sobró un poquito para volver mañana. Chau, chau. Chau.